¡El tercero! Si es el llanero solitario Y falta respeto hacia el público ¿Eso quién es? ¿Don Quijote? ¿Y el corte? ¿Por qué mucho? ¡Venga más! ¡Venga más! Anda muy riquito, ven aquí mi niño Métale la quinta, Masi Montan un revoluciones ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! ¡No, Masi! ¡No camina ni en bajada! Pues ya lo ven ustedes, señoras, señores Desde la posición en la que nos encontramos No será imposible ver Al burro, pero hay un burro Como pueden ver en sus imágenes El burro que entra Al director, a Tomás Carvala Al director de los Diablos Locos Fíjense ustedes como entran al escenario Pero vamos a escuchar a ver si podemos Bueno, a ver si podemos escuchar Esa conversación telefónica Se me abrió el coche Y casi no llego La casualidad es que me vio un concejal tuyo Y como venía para aquí Pues me dijo que él me traía Que estaba haciendo pasas Y así a ver si se ponía fuerte Mira, él quiere decirte unas palabritas Nada, eso es broma No te lo tomes así, hombre Él lo dice de buena fe ¡Vamos, Pachi! ¡Vamos! Pues ya ven ustedes que Fuera de todo lo previsto Suponemos A ver si parece por lo menos El burro se ha caído por un lateral Y ahora se niega a levantarse Y a moverse Pues sí que va a salir Graciosa la broma Como el señor burro decida Ahí está el pobre animal Como el pobre burro decida No No levantarse Y no caminar Vamos a actuar con diablo loco Con un burro en la mitad de la pasarela Ya lo ven ustedes El pobre animal yo creo que se ha asustado Espero que no se haya hecho daño Por su bien Pero ya ven ustedes Ahora sí que A partir de este momento Vaya Parece que se levanta Ah, hombre, por fin Por fin se ha levantado Y además El público Tiene el peño Sumamente agradecido Le brinda un aplauso Vamos nuevamente Al sonido escenario A ver si no sucede nada más Con este amigo Nuestro amigo El burro Vamos al escenario Insistimos Vamos Macuto Ya se ha ido el burro del escenario Ya se ha llevado el burro del escenario Pero continúan ahora con la parodia Vamos a ver Igual que el otro día Ah, 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 ah Vale, vale, vale Sí, sí 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 Después de haberse colocado De haber entrado con nuestro amigo el burro Van los diablos locos a interpretar su pasacalle Suponemos que por lo menos su presentación Dirigido por Tomás Francisco Carvajal Con 36 componentes desde el año 71 Participando en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife Y con esa fantasía de Spidi González Trónico Un diseño de Juan Carlos Armas Ahí están estos cuartos participantes en la noche de hoy Recuerden que llegamos de esta forma al meridiano de las actuaciones Son cuatro estas primeras murgas Y a partir de aquí serán otras cuatro Y definitivamente formarán ese equipo de ocho Que son las ocho finalistas en el día de hoy De las cuales solo tres premios de presentación Y tres premios de interpretación serán distribuidos entre todas ellas No sabemos de qué forma Eso únicamente lo conoce y lo sabe el jurado En cualquier caso ahí están todas con muchísima ilusión Participando con un nivel extraordinario Por lo menos es lo que hasta ahora se ha hecho notar A través de triquitraques, marchilongas, ni pico ni corto Y suponemos también con diablos locos Y por supuesto los mamelucos, bambones, singuangos Y finalmente las ni picas ni cortas Gran final de Murgas en directo con todos ustedes ¡Gracias! 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 Somos los diablos locos Y estoy aquí por ti Me ando el callo y luchando Cada año mejorando Para brindarte mis canciones Eso me hace feliz Murgueros somos Desde hasta la cabeza Alegrías y penas Pasen el carnaval Pasen el carnaval Treinta y un años Que llevamos saliendo Con la ilusión de siempre Cantando la verdad Yo sé que desde arriba Tú me estás escuchando Y sabes que este año por ti va Estos diablos cambiaron Están endemoniados Pues vamos a dar caña sin parar Son muchos años De rabia contenida Que va a salir de golpe Pues ya no aguanto más 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 Te va a salir de golpe ¡Esa es falta! Ahí está la presentación de Diablos Locos, dispuestos de inmediato a participar ya oficialmente con los dos temas de concurso. Son las casi dos semanas, cuarto de la noche. Escuchamos a uno de sus componentes. Somos la murga Diablos Locos, que este año sí nos encontramos en la final. Queremos agradecer nuestro primer tema, o sea, se lo vamos a dedicar a todas esas murgas que no han podido estar aquí. A nosotros nos ha tocado durante muchísimos años estar ahí donde están ustedes ahora. Hay que ponerle ganas y el año que viene intentar hacerlo mejor y para estar aquí. Entonces, para todos los murgueros que andan por ahí, de murgas que no han podido estar aquí, y otros que tampoco han salido, que el espíritu murguero no se muere nunca. El título de la primera canción es Rajazo, en do menor, para murga y timbal. Este es un tema que puede levantar muchas ampollas. Como se suele decir, al que le pique, pues que se rasque. Gracias. Ahí están los Diablos Locos, dispuestos a hacernos saber cuál es su primera interpretación. Vamos a escucharles cómo se lo pasan igual de bien que los anteriores participantes, y también seguramente divierten al público que abarrota literalmente este centro internacional de ferias y congresos. Llamen ustedes ahí a Tomás Carabajal dándole algunas últimas indicaciones a sus muchachos. Ahí están los Diablos Locos en la final, tal y como decía uno de sus componentes. Hoy háblale de la prensa que hay en la isla, de radio, televisión y periódicos, de responsables de medios y periodistas, que a veces por cobardía y otras comprados por el poder, capan algunas noticias para algún pez gordo no jode. Es que me revienta el alma de cómo engañan, cómo maquillan noticias para esconder corrupciones, juegos sucios y mamoneos de personas influyentes que por vagini van a ofrecer subvenciones sustanciosas para eso medio mantener, ganas por verles cómo se venden y no respetan su profesión. El periodista, honrado y digno, le echa el tema a dos cojones y la noticia al público da, porque su misión clara hoy es decir al pueblo la verdad. No tengo miedo de que mañana digan la prensa que me vende el carnaval y que estoy tocado de la cabeza. Prefiero estar loco a ser un arrastrado de mierda comprado por el poder, no son más que una triste marioneta que venden su libertad y no pueden expresar lo que piensan. Pero algunos se salvan, tienen independencia, pero por desgracia son muy pocos y además son los más dignados que nadie quiere apoyar. El pueblo tiene el peño, está manipulado por una prensa sin orgullo y sin dignidad, sucios intereses pueden más que la verdad. Pero hay periodistas que tienen coraje, que tienen vergüenza y tienen lo que un hombre ha de tener y se juegan hasta su propio trabajo, pa' que la verdad la conozca la gente fue de su deber. Si ven que un político es un mafioso o que un consejero dinero mamó, o que pa' poner una gran superficie cobró comisión una corporación, llevan la noticia para publicarla, pero el cajalera de su director no tiene suficiente testiculina para la noticia dar al público. En la dictadura no había libertades, ya habían periodistas que por su trabajo fueron a prisión. Ahora hay libertades y no hay periodistas, solo hay juntas letras, esclavos de poder y del dinero. Puede ser un periodista es la verdad siempre contarle al pueblo, puede ser un periodista es credibilidad, valor y empeño, puede ser un periodista es desenmascarar a los mamones, puede ser un periodista es no bajarse nunca a los calzones, ser un periodista no es dejarse comprar por cuatro duros, ser un periodista no es ser un baboso y un lameculo, ser un periodista no es acojonarte por las presiones, ser un periodista no es ser un picha chica sin cojones. Si tuviera la mitad de los bemores de un burguero, a más de cuatro políticos se les caía el pelo, han tapado tanta mierda de políticos pringados, que de tantos manos se alata, ellos se han cagado, y esto pasa hace años y ninguno se revela y dice que está vendida, mucha prensa tiene el peña, que está podrida por dentro, que su corrupción apresa. Y si por esta canción que canto, esta murga sentenciada está. Y si mis locas ya no visitan, o si en los periódicos no salgo, o si en la radio me crucifican, o si en la tele ya estoy vetado, desde aquí le dice diablos locos, eso a mí me importa un carajo, pues yo solo me debo a la gente, vino una pandilla de tropajos, y si ahora a mí me repudian, por la letra que yo he cantado, con más rabia seguiré diciendo, que aquí hay periodistas cobardes y carroñeros, unos por falta de hombría y otros por sucio dinero, tapan y falsas noticias, que están engañando al pueblo, al pueblo, al pueblo, al pueblo, al pueblo. Concluye de esta forma la primera actuación de, o sea, la primera interpretación dentro de la actuación de Diablos Locos, en esta gran final de Murgas Adultas 1996, Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, una canción en la que se han criticado duramente, como han escuchado ustedes, a medios de comunicación y algunos periodistas, sin que en ningún momento se nombrara a nadie en concreto. En cualquier caso, una canción también aplaudida masivamente por el público, en esta noche. Vamos a escuchar a uno de sus... Y cómo no, a la persona responsable de que este año los Diablos Locos suenen como suena, y no es otro que Víctor, con todas las letras. Muchísimas gracias. El título de la canción es Cosas Nuestras, Segunda Parte. Ahí está, decía, la segunda interpretación prevista de Diablos Locos, que gustan también en esta final de Murgas a todo el público que llena por completo este Centro Internacional de Ferias y Congresos. Nos vamos al escenario nuevamente. Antónica de la Iglesia, Comete de la Iglesia, hğanali 시간, un Noviembre de la Iglesia, Cuando yo vi en televisión El incendio aquel, hasta la sangre vivió Y yo pensé, si cojo al cabrón que el monte quemó De los chismes lo cuelgo Lo digo alto por si este cerdo me escucha Eres un fuerte, hijo de ay, 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 ay Y solo deseo que bañándote en la ducha Con agua hirviendo, te habla la hoy, 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 hoy Ay, qué pena me dio, cuando yo vi quemar Esos finos tan llenos de historia Cuando el guanche existió, en el monte vivió Y alguien quiso quemar su memoria Asqueroso, no mereces Ni el aire que respiras, cabrón Pues a ti no, te parieron Pues tu madre a ti te cagó Ahora les voy a hablar si me permite Con focarlo con que nadie ya no es su chiste Con focar que todo el mundo sabe que siente Con poc, por más que quiera no los hallarás Dicen de azul y tienen mala leche Con poc, y cuando ajo se falta no aparecen Si quieres verlo, pues a los paredes, allí seguro los encontrarás. Santa Cruz es un atazo, y los guindillas donde coño están. Son las ocho, hora junta, y el portadito se fueron a hallar. Estaba yo en mi coche, en un semana, solo parado. Sal, 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 y vino un pesado y así me gritó. Tengo bañuelos y chicles, tengo guilleras, tengo roqueles y coño, y también tengo galletas. Tengo bolígrafo, plumas, y también un buen vecino. Coño al campo a tu lado, es un carito coñino. ¡Oh! Mi lugar de trabajo está en medio Santa Cruz. Yo busco en dónde aparcar, y todo es zona azul. Si por ocho horas pago yo, pues me voy a arruinar. Y si el pique nos sacó, pues, viene el municipal. Y llaman a la grúa cuando ellos saben que así no cumplen la ley. Son la autoridad, vaya ejemplo dan. Pero que desde arriba los obligan a llamar, a las grúas privadas para engordar, los bolsillos de los dueños de esa grúa. Y el aparcamiento que hay en Tomecano, tienen dueños, miren qué casualidad. Son los mismos dueños que tienen las grúas, a ver si adivinan qué partido está. Son un grupo de caciques y empresarios, que hace años se unieron para organizar. Un partido para salvar a Tenerife, y de paso ellos dinero ganan. Que ya está bien, son 15 años de su nacionalismo, de su nacionalismo, de su nacionalismo, de su nacionalismo. El pueblo está con lo que hace hasta aquí, por no decir acá. A ti ya no es un partido, simplemente es una excusa. No, que no, que no, que no, que no me cayó, no, que no, que no, si la verdad dolió. Fuejo, danse, porque la burga está aquí, para cantarle al pueblo la verdad. Y ustedes son casi que nada más, y es su afán enriquecerse más. Y el pueblo, ¿usted, de qué le va a importar, mientras ustedes chupen quemadas? Y Maribel, ahora se metió en el PP, y es que el nacionalismo se va con la vejez. Pues boba es, o masoquista tiene que ser, pues mira que le han dado, y ella volvió otra vez. Y es que los guayipandusis vuelvan al carnaval. Y es que los guayipandusis vuelvan al carnaval. Pues le dio un dolor y quedó todo doblado. Se quería realizar y lágrimas le salía, y no a ver al doctor para ver lo que tenía. Y al cabo de una hora, el médico dio en el clavo, fue que la cremallera le había un huevo trillado. Cada año detrás del escenario El día del concurso Todos nos encontramos Los murgueros nos deseamos suerte Pero este año algo faltaba en el ambiente Pues no vi las narices de payaso Ni aquellos zapatones de la purga de antaño Ni la rabia que ustedes cantaban Que a la gente gustaba y llenaba de emoción Que yo de menos tu actuación Que al público hacía vibrar Que cada año te esperaba A ver a qué guanajo Cañale y vas a dar Porque no olvido tu valor Tu orgullo y personalidad Y aquí subido en estas tablas Digo huachipanduzi Vuelve ya al carnaval ¡Var! 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 Si se van preparar un gran vacío Terminará tu historia Se perderá un estilo Canciones que te erizaban los pelos Y que hacían levantarse a la gente del asiento Un murguero en la grada se muere Pues va muriendo el sueño que una murga mantiene Pues se pierde la magia que se siente Cuando una murga canta al pueblo una canción En cinco años lograron El cariño y la admiración Y un pueblo que quiere que vuelva Pues se grande la huella Que a todos nos dejó ¡Oh! ¡Oh! Tu allí tienes que estar aquí Pues este fue y es tu lugar Y aquí subido al escenario Dando caña con rabia Que donde tú has de estar ¡Oh! 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 Aquí tienes que estar aquí Pues este fue y es tu lugar Aquí subido al escenario Dando caña con rabia Que donde tú has de estar ¡Oh! 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 Que donde tú has de estar De donde tú has de estar De donde tú has de estar ¡Oh! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Disfrutad los carnavales. Ya lo han oído ustedes. Van a proceder a despedirse de todo el público presente en la noche de hoy. En este recinto ferial de Santa Cruz de Denerife. Continúa con nosotros disfrutando también del espectáculo Francisco Padrón. Paco, ¿qué te parecen las murgas de este año? Yo creo que las murgas van cada vez superándose más. Y bueno, espero que los telespectadores de Canal 7 del Atlántico estén en sus casas también disfrutando de este espectáculo que cada vez es mejor. Yo creo que se le está cogiendo el punto al Centro Internacional de Ferias y Congresos. La iluminación ya se ha superado muchísimo frente a, no a los fallos, porque al principio no hubo fallos, sino quizás un poquito falta de luz porque no se le había cogido la dimensión al lugar. El sonido es magnífico. Felicito de aquí a Carlos Má, que es el ingeniero de sonido. Mejor que nunca prácticamente el sonido, ¿no? Yo creo que es felicitarlo. Y bueno, esto va cada vez mejor. Se le está cogiendo el punto y espero que la gente disfrute con las murgas. Por lo menos, si no pueden estar aquí, que lo hagan a través de Canal 7 del Atlántico en directo. Sí, efectivamente. Y recuerden que las entradas para el programa Siempre en Domingo, que organiza Canal 7 del Atlántico y Televisa de México, que se celebra el jueves, comenzarán a repartirse a partir del próximo lunes a las 12. A partir del lunes a las 12. Así que no llamen ni nada hasta el lunes a las 12, que ya diremos que se darán en Vídeo Report, perdón, Vídeo Report. Hiper Trébol, perdón, en Hiper Trébol y en la taquilla del Parque Marítimo. Carnaval, 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 Carnaval. Murguero soy, Murguero soy, Murguero soy, y siempre, y siempre lo seré, no cambiaré. ¡Oh, happy day! ¡Qué día feliz! ¡Pues te cante! ¡Esa es mi meta! ¡Púzate a ti! ¡Oiga mis letras! ¡Y diga así! ¡Que estés conmigo! ¡Junto a mí! ¡Oh, happy day! ¡Qué día feliz! ¡Pues te cante! Se despiden de esta forma los diablos locos del escenario de este recinto ferial, que en este Carnaval 1996 acoge también a esta gran final de Murgas Adultas. Una final en la que todavía falta por participar la murga de los mamelucos. Bambones, sin guangos, sin picas ni cortas. El nivel por las nubes también, como casi aventurábamos a adelantarles al principio. También por las nubes en el caso de Diablos Locos. El nivel por las nubes esc ancestrales. El nivel por las nubes en el caso de Diablos Locos. El nivel por las nubes en la ocasión es muy importante. El nivel por las nubes en la que todas las nubes en el caso de Diablos. Gracias.